Se eligió al primer presidente de las redes sociales en Guatemala. Así lo califican expertos después que el partido Movimiento Semilla usara muy poca propaganda en vallas, pancartas o rótulos en las calles y se enfocara en una campaña en redes sociales. Vimos una irrupción significativa de los medios alternativos de comunicación, principalmente las redes sociales virtuales. Algo que además atrajo el voto de la población joven que representó una buena parte de los empadronados. Los jóvenes que fueron en su mayoría también los actores de las movilizaciones del 2015 ahora tradujeron su malestar con la democracia en votos. Expertos también resaltan el efecto de los mensajes publicados en redes por jóvenes universitarios. El emisor base de los mensajes del partido que ganó fueron los universitarios de todas las universidades de Guatemala. Y aunque se usó Facebook e Instagram, lo determinante fue el uso de TikTok. TikTok tiene un nuevo algoritmo más activo, más interesante para estos jóvenes que fueron a votar porque está basado en el video y porque es de muy pocos segundos. Con 2.400.000 votos, Arevalo es el presidente electo que ha logrado mayor cantidad de votos en la historia de Guatemala, seguido de Jimmy Morales y Otto Pérez Molina. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.